No puedo negar Y yo viviría lleno de melancolía No puedo negar Puedo negar que te quiero hasta el final Para el bien y para el mal No puedo negar Eres mi mujer amar Eres mi alegría La ilusión sacada de mi fantasía En la que yo soñé para sobrevivir Soy un hombre apasionado Que ama transparente Algo alucina, algo inconsecuente Pero destinado para ser feliz Es amor Que nace conmigo y me ayuda a seguir así Que quiere pensar solamente en ti y en mí Que sabe intuitivamente lo que debe hacer Es amor Que vive con tu nombre puesto en mi corazón Que sabe que vivir contigo es mi solución Y finalmente te ha elegido como mi mujer No puedo negar No puedo negar que te quiero hasta el final Para el bien y para el mal No puedo negar Tú eres mi mujer amar Tú eres mi mujer amar Eres mi alegría La ilusión sacada de mi fantasía La que yo soñé para sobrevivir Yo soy un hombre apasionado Yo soy un hombre apasionado Que ama transparente Algo alucinante Algo inconsecuente Yo soy un hombre apasionado Pero destinado para ser feliz Y es amor Que nace conmigo y me ayuda a seguir así Que quiere pensar solamente en ti y en mí Que sabe intuitivamente lo que debe hacer Es amor Que vive con tu nombre puesto en mi corazón Que sabe que vivir contigo es mi solución Y finalmente te ha elegido como mi mujer Y finalmente te ha elegido como mi mujer Y finalmente te ha elegido como mi mujer